¡Ping-Pong! ¡Hoggy! ¡Ups! ¡Traeré el bloque! Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó la una ¡Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, 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 ¡Doc! Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj Marcó las dos ¡Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, 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 ¡Doc! ¡Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, 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 jicoridicor Jicoridicoridoc, el ratón sube al reloj, marcó las cuatro El ratón bajó, jicoridicoridoc Jicoridoc, dicoridoc, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, marcó las cinco El ratón bajó ¡Gracias amigos! Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc ¡Picoriduc! ¡Debe ser Hamty-Dumty! Hamty-Dumty de un muro, Hamty-Dumty se cayó. Ni los caballos y hombres del rey pudieron juntar a Hamty otra vez. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pensemos saber! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Probemos con esto! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ahora está bien! Hamty-Dumty de un muro, Hamty-Dumty se cayó. Ni los caballos y hombres del rey pudieron juntar a Hamty otra vez. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pensemos saber! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Probemos con esto! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ahora está bien! Hamty-Dumty de un muro, Hamty-Dumty se cayó. Ni los caballos y hombres del rey pudieron juntar a Hamty otra vez. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pensemos saber! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Probemos con esto! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ahora está bien! Hamty-Dumty de un muro, Hamty-Dumty se cayó. Ni los caballos y hombres del rey pudieron juntar a Hamty otra vez. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Regresa, Billy! Hamty-Dumty de un muro, Hamty-Dumty se cayó. Ni los caballos y hombres del rey pudieron juntar a Hamty otra vez. Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué hay que hacer? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es un pajarito! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Salvamos a Jantí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Qué lindo que es! ¡Juguemos con los dinosaurios! ¡Sí! ¡Veloci-Raptor! ¡Roar! ¡Prachiosaurio! ¡Roar! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Terex! ¡Roar! ¡A saltar! Cinco dinosaurios saltando en la cama ¡Oh, la, la! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Prachiosaurio! ¡Roar! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Terex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Cuatro dinosaurios saltando en la cama! ¡Hurra! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Teranodon! ¡Roar! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Terex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Tres dinosaurios saltando en la cama! ¡Sí! ¡Tres dinosaurios saltando en la cama! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡Triceratops! ¡Roar! ¡Y Terex! ¡Roar! ¡A saltar! ¡Dos dinosaurios saltando en la cama! ¡Wow! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Ping-Pong llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! Soy el único que queda T-Rex ¡A saltar! Un dinosaurio saltando en la cama ¡Yay! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Sinfon llamó y le dijo el doctor ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡No más dinosaurios saltando en la cama! ¡La, la, 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 la! ¿Mi estrella no está? ¿La has visto? No, no la vi ¡Busquémosla juntos! Tú has visto mi estrellita La estrella de Pinkfong Tú has visto mi estrellita Brillante y amarilla ¿Es esta? La estrella ¡No! ¡Es un pimiento! ¿Es esta? La estrella No, 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 no Esas no son mi estrella Brillante y amarilla No, es Jenny ¡Oh, oh! Oh, no, 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 no Esas no son mi estrella ¿Qué pasa, Pinkfong? ¡Mi estrella desapareció! ¿Has visto mi estrella? Tú has visto mi estrellita La estrella de Pinkfong Tú has visto mi estrellita Brillante y amarilla ¡Es esa la estrella! ¡No! ¡Es un reilete! ¡Es esa la estrella! ¡No! ¡Es una flor! ¡Es esa la estrella! ¡No! ¡Es un avioncito de papel! ¡Oh, no, 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 no! Esas no son mi estrella Brillante y amarilla ¡No! ¡Es Mayan! ¡Oh, oh! ¡Oh, no, 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 no! Esas no son mi estrella ¿A dónde se fue mi estrella? ¿Qué es eso? Creo que es mi estrella ¡Sigamos a ese pájaro! Tú has visto mi estrellita La estrella de Pinkfong Tú has visto mi estrellita Brillante y amarilla ¡Es esa la estrella! ¡No! ¡Es un mango! ¡Es esa la estrella! ¡No! ¡Son bananas! ¡Es esa la estrella! ¡No! ¡Es un globo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas no son mi estrella! ¿Qué es eso? ¿Una estrella amarilla y brillante? ¡Sí! ¡Es mi estrella! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Es la estrella de Pinkfong! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡La encontramos! ¡Oh, sí, 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 sí! Oh! ¡Estoy aburrido! ¿Qué podríamos hacer? Mmm... ¡Juguemos a las escondidas! Ok, yo los busco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Escondidas, 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 escondidas. Poggy, ¿dónde estás? Me encontraste. Jenny, ¿dónde estás? Me encontraste. ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? ¡Bú! Juguemos juntos a las escondidas. ¡Es mi turno! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Escondidas, 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 escondidas. Ping, ¿dónde estás? Oh, no. Me encontraste. Jenny, ¿dónde estás? Shhh. Me encontraste. ¿Dónde está escondido mi amigo Poggy? ¡Oh, oh, oh! ¡Te tengo! ¡Juguemos juntos a las escondidas! ¡Al fin! ¡Es mi turno! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Escondidas, escondidas, 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 escondidas. Pocky, ¿dónde estás? Oh, no, me encontraste Ping-fong, ¿dónde estás? Me encontraste ¿Dónde está escondida mi amiga Jenny? ¡Aquí estoy! Juguemos juntos a las escondidas ¡Al fin! ¡Llegó el día! Es un día feliz, es un día feliz ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! Es mi cumple, un día feliz ¡Qué día especial! Hoy es mi cumpleaños Pronto llegarán todos mis amigos a la fiesta Me pregunto qué regalos van a traerme ¿Libros? ¿Juguetes? ¿Trayones? ¡No puedo esperar! Es un día feliz, es un día feliz ¿Qué día es hoy? ¡Es mi cumpleaños! Comiendo pastel, de fiesta con amigos ¡Qué día especial! Oigan amigos, ¿no se están olvidando de algo? ¿No? Ellos se olvidaron de mi cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple a mi Foggy! ¡Quiero una fiesta de cumpleaños! ¡Foggy! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, amigo! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños! ¡Amigo! Es para ti, es para ti Abre los regalos ¡Tururú, tutu, tururú, tutu, tururú, tutu! ¡Feliz cumple, Jugu! ¡Te quiero, te quiero, te queremos! ¡Los quiero también! ¡Bosquemos a los animales en la selva! ¡Sí! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, bum! ¡Bum, bari, bum, pa, bum! ¡Bum, bari, bum, pa, bum! Selva dentro donde nadie va Hay un gran gorila que la van nuestra Con un chique aquí, con un chacallar Muy limpito le va a quedar ¡Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, boo! ¡Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, boo! ¡Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, boo! ¡Muy limpito le va a quedar! ¡Busquemos más animales! Selva dentro donde nadie va Hay una serpiente que la van nuestra Con un chique aquí, con un chacallar Muy limpito le va a quedar ¡Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, boo! ¡Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, boo! ¡Bum, bari, bum, bum, boogie, boogie, boo! Muy limpito le va a quedar ¡Bum! 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 Selva dentro donde nadie va Hay un cocodrilo que la vano está Con un chique aquí con un chaca allá Muy limpito le va a quedar ¡Bum! 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 Muy limpito le va a quedar ¡Busquemos a los animales una vez más! ¡Sí! Selva dentro donde nadie va Hay un elefante que el avanto está Con un chique aquí con un chaca allá Muy limpito le va a quedar ¡Una vez más! Muy limpito le va a quedar ¡Oh! ¡Estábamos siguiendo al Mago Pájaro! ¡Bienvenidos a mi hospital! ¡Hola Pinkfong! ¡Por favor pasa! Tengo moquitos y tengo tos No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Eres un resfrío! ¡Debes usar mascarilla y mantenerte calentito! ¡Gracias doctor! ¡Siguiente! Me duele la panza Y la cabeza No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh! 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 ¡Es un virus! ¡Es un virus estomacal! ¡Debes tomar tu medicina y descansar! ¡Gracias doctor! ¡Siguiente! ¡Tengo congestión! ¡Tengo congestión! ¡Y tengo fiebre! ¡Yo me siento bien! ¡¿Qué puedo hacer?! ¡Oh! 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 ¡Tú! ¡Tienes gripe! ¡Debes beber té y descansar! ¡Gracias doctor! ¡Siguiente! ¡Siguiente! Mi conejita No mueve el brazo Le duele ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! 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 ¡Se fracturó el brazo! Necesitas un yeso en el brazo ¡Y no moverte! ¡Gracias doctor! ¡Siguiente! PokiBot no se mueve Su patita cuelga Está roto ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! 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 ¡Tiene la patita rota! ¡Confía en mí! ¡Puedo arreglarlo! ¡Pero qué hiciste doctor! ¡Sí! ¡Ah! ¡lasting! ¡Sí! ¡Oh! ¡Si! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡T allen! ¡Oh! ¡Oh! ¡! ¡Te deus Lee! ¡Oh! 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 Dedo ping-fong, dedo ping-fong, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo hoggy, dedo hoggy, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo Jenny, dedo Jenny, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo pocky, dedo pocky, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Esto es muy divertido! ¡Me apunto! ¡Mayan! Dedo mayan, dedo mayan, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pinkfong, Hoggy, Jenny, Pocky y... ¡Mayan! ¡Somos amigos deditos! La, 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 la